Hola niñas y niños del Aula Creativos 1. Soy la profesora Marta, que nuevamente me presento para seguir trabajando correspondiente nuestra sesión a esta semana. Para lo cual mi propósito dice, observa y describe las características de los animales que viven en la casa. Muy bien, se refiere a los animales que solo tengan en la casa. Algunos de los niños tendrán sus mascotitas, el perro, algunos tendrán gatos, otros tendrán gallinas, otros tendrán tal vez otros animales, ¿no? Para lo cual yo también he traído mi mascota, que es un gato. Este gatito se quería escapar y por esa razón lo tenía que encerrar. Si se me escapa, no puedo hablarles del gato, ¿no? Entonces voy a sacar mi gatito para que lo observemos de qué color es. Ya, a ver, acá está mi gatito, ella se llama Minky. Miren cómo es su, su cuerpecito bien adornadito, bien decorado. Mira su colita, muy bonito. Sus orejitas, bien paraditas, ¿eh? Está con un poco de miedo. A ver, y tiene sus uno, dos, tres, cuatro patitas. Es un gatito muy bonito. Tiene cuatro patitas, tiene una cola. Dos orejitas, muy levantadas. Tiene su bigotito, por aquí, por aquí. Este es un gatito muy engreído y muy sabidito. Ya quería escaparse, ¿no? Y su cuerpo está cubierto de pelos, ¿no? Y tiene sus ojitos, dos. ¿Qué más tiene? Su nariz, tiene su boquita. Está muy bonita mi gatita. ¿Qué más? ¿Será grande? A ver, vamos a pararlo. Párate, Minky. Ahí está. No es tan pequeño, ni tampoco es grande. Es de buen tamaño. A ver, ¿cómo está? ¿Está delgadita o está gordita? Minky, Minkicito. Ya, está gordita. Ella no come la comida. No come ni carne. Solo come galletas. No, no quiere comer así, le dé a otra comida. No come, solo come su galletita. Y, pero sí, toma agua. Porque si come galleta y no toma agua, puede enfermarse. Por eso yo le doy su galletita y su agua. Y con eso está muy bien. Y no le dejo que se enferme, porque está, estamos haciendo revisar. Lo llevamos al veterinario para que le ponga algunas inyecciones que a ella le falta, para que esté bien cuidadita. Esta es mi gatita engreída, se llama Minky, y nosotros los cuidados debidos le damos a ella. Es por eso está gordita y está bonita. ¡Chao, niños! Hoy les conoce, creo, Minky, ¿ah? ¡Chao, niños! Se despide de ustedes. Y se va mi Minky. Ese es el gatito de la casa. Ahora tengo otra mascota. A ver. Les presento a mi mascotita pequeñita. ¿Por qué lo traje a la pequeñita? Porque las otras más grandes que tengo no le podía agarrar porque está embarazadita. Está con su barriguita grande, está preñadita. Y cuando yo lo agarro, no puedo malograr. Como tiene su bebito en su barriguita, no le pude agarrar. Y además se escapa y al perseguirlo, lo puedo golpear. Es por esa razón que les traigo a este pequeñito nomás. Mírenlo. ¿Qué es? ¿Otro gato? No, ¿verdad? Es un cuicito. Este cuicito es hembrita, pero todavía está bebita. ¿Qué come el cuy? ¿Ustedes sabrán qué come el cuicito? Ella come solo chala y afrecho. Y también toma agua. Más antes cuando tenía así mis animalitos, yo le daba todo el desperdicio. Le daba de los alimentos combinados. Y cuando le daba así, se enfermaban del estómago y no vivían. Se morían, grandes y pequeños se morían. Por esa razón, cuando me fui al veterinario me dijo, no le vas a dar muchas cosas, solo dale una cosa. Si tú le das alfalfa, le das solo alfalfa con algún otro cereal. Y por eso yo lo tengo a estos animalitos. Lo que le doy es chala y le doy afrecho y agua. Miren, ¿será igual que el gato sus orejitas? No, ¿verdad? Estas orejitas no están para arriba. Es muy diferente. Observen, sus orejitas son muy delgaditas y caen para abajo los dos. Tiene sus patitas también, cuatro, como el gato. Uno, dos, tres, cuatro. Pero, ella es bien, bien bajita, ve. Se pega porque tiene miedo, está un poquito asustada. Y sus patitas no son como del gato. Son muy diferentes. Tiene uñitas y que si agarra puede arañar. También el gato araña, pero es este otro animal. ¿De qué color es el cubicito? A ver, de color blanco. Hay también de otros colores. Hay de colores rojo, hasta negro hay, ¿no? Varias colores hay en el cubicito. Entonces, este lo que tengo acá es un bebé. No es un cubicito grande. Como les dije, los demás, tengo varios, pero están preñaditas y no le puedo coger. Este cubicito, ¿será grande? Es un cubicito pequeño, ¿verdad? Tiene sus uñitas, sus ojitos negros. Su boquita, un poquito alargadito. En cambio del gato, tiene bigotes y es muy diferente. Estos son los dos animales que yo los tengo en casa. No tengo perro, no tengo otros animales, no tengo ni galletas. Solo tengo cuis y gato. Pero ellos son los animales que yo les tengo mucho cariño, les tengo mucho amor, y no se me mueren ahora cuando le doy ese tipo de alimentación. Es por eso hay que tener mucho cuidado y quererlo a nuestros animalitos. Atenderle, darle su comidita, darle su agüita y tranquilo crecen ellos. Después esto va a ser ya también grande. Nació bien pequeñito y ahora ya está grande. Y va a seguir creciendo y va a ser más grande. ¿Ya ves? Es mi mascotita, mi cubicito. ¡Hola, niños! Les conoce, creo, ¿verdad? Así, niños. Eso es los dos animales que yo tengo ahora. Y ustedes igual en su casa tienen sus mascotas. Lo que van a hacer es, lo que yo hice, igual como hice, van a coger a su animalito y con la pregunta que les hará mamá, mencionarán sus características, su color, su tamaño, cuántas patas tiene, cómo camina, cómo es su carita, cómo es su cuerpo, de qué está cubierto. Todo eso van a mencionar y harán un video para que envíen su evidencia al WhatsApp del grupo. Ah, una parte que me estaba olvidando. El pelaje del cuy será igual que del gato. Cuando fuera gato blanco, tal vez puede ser igual, pero si no, diferencia en color. Pero su pelito es, sí, parecido al del gato, similar al del gato. ¿Ves? Él no tiene el pelo grande, no tiene plumas, su pelo es como del gato, solamente de diferente color, ¿verdad? Ya, gracias, niños. Eso ha sido todo por ahora. Hasta la próxima.